¡Hola, niños! ¡Hola, niña! ¿Qué haces? Comiendo taquis. ¿Y por qué esa versión se ya está a las 2.0? Pero, ¿qué tiene de diferente esta versión a esa versión? Señoras, miren igual. Vamos a empezar por aquí, mira. Aquí no tiene nada. Y aquí viene un sabor intenso al siguiente nivel. Y luego, o sea, mira. Limones, fuego, taquis, yo los miro igual. No, es que es un diseño con más calidad en 4K. De hecho, mira, sigue su taqui. Se ve con más calidad. Y tiene un torbellino en fuego. Y ahí tiene nada más la fogata. Oh, sí. ¿Ya ves? Ahora, dale la vuelta. ¿Qué ves de diferente? Esto de maravilloso. Y es esto, ok. Y aquí tiene un taqui intensómetro, que es, pues, porque pica más. No creo, no creo que piquen. No creo. Va. Los quiero probar. Pica. Sí. Pero quiero más. ¿Por qué? O sea, ¿podemos compartir, va? Podemos compartir. Va. La nueva era de la intensidad. No creo que es un filmsio aquí. Sí.